La directiva avanzó en secreto y estamos aquí para contarte todos los detalles. Pero antes, asegúrate de darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización de nuestro amado River Plate. Con la vuelta de Marcelo Gallardo al banco de River, el mercado de pases se está moviendo rápidamente. El muñeco ha estado evaluando el plantel y ya le comunicó a la dirigencia cuáles son los puestos que necesitan refuerzo. Uno de ellos es el lateral derecho, y el primer nombre que sonó fuerte fue el de Gonzalo Montiel. Sin embargo, Montiel parece tener otros planes y no estaría considerando un regreso al fútbol argentino en este momento. Es aquí donde aparece un viejo deseo del muñeco. Fabricio Bustos, lateral derecho de Inter de Porto Alegre. Está en la mira de River. Su contrato con el club brasileño termina en diciembre de 2024. Pero si juega el 60% de los partidos del semestre, renovará automáticamente. Bustos está buscando un cambio y ve con buenos ojos la posibilidad de unirse a River. Y por el que es hincha, River ya está en conversaciones con el representante de Bustos y ha hecho una oferta formal al Inter. Aunque el monto exacto no ha sido revelado, se sabe que el Inter pide 5 millones de dólares. Sin embargo, en River esperan poder negociar una cifra menor, especialmente considerando que Bustos podría quedar libre en pocos meses. Un dato importante que juega a favor de River es la situación actual del Inter de Porto Alegre. Después de ser eliminados de la Copa Sudamericana por Rosario Central, solo les queda la competencia local. Y actualmente ocupan el cuarto lugar en el Brasileirao, fuera de la zona de clasificación para Copas Internacionales. Esto podría facilitar la salida de Bustos hacia el más grande. ¿Qué opinan ustedes, hinchas del millonario? ¿Les gustaría ver a Fabricio Bustos vistiendo la camiseta de River? ¿Qué otros jugadores creen que debería considerar Gallardo para reforzar el equipo? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los estaré leyendo. Y antes de despedirme, recuerden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal para seguir recibiendo todas las novedades de nuestro querido River Plate. Hasta la próxima, hinchas de River.